Ahora con este calor que tenemos, hoy os voy a dar un tip muy bueno para poder sacar el rendimiento a nuestra selladora de bolsas. Pues sí, hoy nos vamos a hacer unos politos con nuestra selladora de bolsa. Y como lo podemos hacer a la medida que queramos y con cualquier tipo de bolsa, eso ya va a vuestro rollo. En la medida que queráis hacerlo y del sabor que lo queráis hacer, también le podemos dar otro tipo de uso. Si tienes algún tipo de lesión y necesitas hacerte una bolsa de hielo, pues también lo podemos fabricar. Y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy fácil. Cogemos la bolsa de fin, le tomamos la medida. Con la selladora lo que hacemos es cortar la bolsa a la medida que queremos hacer. Yo en este caso voy a hacer dos. Uno más ancho y otro más finito. Luego lo que hacemos es rellenarlo del sabor que queramos. Yo utilizo agua para más o menos simular, para que lo veáis cómo se hace. Le echamos la cantina, lo llenamos y ahora solo quedaría sellarlo. Lo juntamos bien para que no se escape el agua. Lo apoyamos en la mesita, esperamos a que se caliente la resistencia y lo cerramos. De un lado y si podemos, pues para el otro también. Ya lo tenemos hecho. Y en un momentito pues ya tenemos ese polito, ahora que hace tanto calorcito, ideal. Lo bueno que tiene es que te lo permanece bien sellado y bien cerrado para que lo puedas meter en la nevera directamente. Y en una solita es tener tu polito ya hecho. Es súper práctico.